Llanitas que cantaba el rey David, hoy posee la de tu santo, te la cantamos aquí. Despierta, un ratito despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Una, dos, tres, alabío, alabao, a la sin bomba, Betito, Betito, la, 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 la. Y ahora sí, que se formen o que se sienten. Que se formen, más bien. Que lo parta, que lo parta.